Yo soy el zanate que por las costas se me ve Yo soy el zanate que por las costas se me ve Enamorando a la zanatita por enita de pluma café Yo siempre he sido el negro pero de ojito más negro Yo siempre he sido el negro pero de ojito más negro Su luna dicho no más mi mamá, mi mamá linda la que más quiero Dicen que yo soy espejo pero a la zanata le canto bonito Dicen que yo soy espejo pero a la zanata le canto bonito Y si no les gusta mi canto ahí con mi baile Esto es Osmosis para Ustedes Osmosis para Ustedes y 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